Regresando a nuestro punto de partida y te lo voy a recordar otra vez Mentor Un mentor es alguien que ayuda a otro a olvidar o a aprender algo de otro modo esa persona hubiera aprendido menos bien más lentamente o no lo hubiera aprendido en lo absoluto Los mentores no son figuras de poder El concepto de mentor indica a una persona que está fuera de la cadena habitual de mando Alguien que ayuda a comprender el sistema informal y ofrece consejos y orientación sobre la forma de tener éxito en una organización Transferir sabiduría a otra persona es un desafío No solo por ser claros en los conceptos sino por vencer la resistencia del otro a comprender y por ende cambiar Volviendo al punto En los videos anteriores te explicamos que tenemos este curso a nivel básico de secretos e-commerce para que tú puedas desarrollar un negocio por internet y obviamente pues si tú decides tomar este curso pues obviamente podemos fungir como tu mentor dentro de lo que viene siendo este curso y obviamente este curso va a poder ser aplicable a cualquier nicho de mercado como ya lo explicamos en ese video que tú puedas dominar Ok Rápidamente pues te recomendamos que sea algo sobre lo que tú ya tienes experiencia algo sobre lo que tú a ti te apasiona algo sobre lo que sabemos de que si ya tienes experiencia y obviamente te apasiona y es un mercado caliente y hambriento pues obviamente tenemos la técnica y las estrategias aquí en este curso y tenemos la guía por nuestra parte para ti para que puedas lograr el éxito de aquí para adelante ya todo es más fácil pero el cimiento se encuentra para ti ahorita aquí por eso es que nos estamos adentrando mucho en esta parte Ok Ahora como ya lo mencionábamos hace un momento fíjate bien vamos a repetir lo que viene siendo el proceso aquí de lo que viene siendo el propósito y el objetivo de este curso Ok Ya una vez que hemos repasado el tema en general podrás identificarte mejor con lo que viene siendo el propósito fíjate bien el propósito de este curso de capacitación de liderazgo es que conozcas todo tu potencial de liderazgo a través del análisis de información específica y el autoanálisis personal sobre este campo o sea la manera de analizar esto o la manera en que se va a llevar esto a cabo es distinta para cada quien dependiendo de la experiencia de cada quien esto va el proceso va a ser distinto Ok pero al final de cuentas la idea es que cada quien alcance todo su potencial obviamente para eso necesita conocerlo el objetivo es que usted como líder o mentor pueda crear e inspirar una visión personal compartida con los demás en el ámbito profesional familiar y social para que pueda duplicarse y lograr el éxito obviamente lo que estamos haciendo aquí es de alguna manera prepararte también para que tú puedas ser el mentor de más personas ¿Ok? obviamente entre más líderes prepares tú más grande será tu éxito es sencillo de comprender pero fíjate bien debes tener una visión para que puedas inspirar a las personas para que puedas guiar a las personas a través de esa visión obviamente dentro de esa visión debe haber cosas que ellos quieren y obviamente también tienen que estar dentro de esa gran cuadro cosas que pues tú también quieres o sea te tienes que pintar a ti en el cuadro no nada más a ellos ellos necesitan ver que en el cuadro general están todos considerados ahí pero que tú también estás dentro de ese cuadro ¿Ok? básicamente este es el principio de una serie de videos que vamos a grabar para que tú puedas utilizar esta información o esta herramienta para que te prepares en tu camino y esto obviamente te va a ser de mucha ayuda al momento de crear tu propio negocio por internet ok se despide de ti Andrés Ochoa director de secretos e-commerce 2.0 y y y y y y y y y